Buenas, ¿qué tal? Cristian La música de León está entretejida en mi vida Entonces cuando la presencia o la música de León tira Se me mueve todo el tejido a mi Un concierto para no olvidar De acá los aplausos se escuchan como botitas de lluvia Es increíble Búsquenme, me encontrarás En el país de la libertad Búsquenme, me encontrarás En el país de la libertad De la libertad Búsquenme, me encontrarás en el país de la libertad